Y antecedentes, con antecedentes penales, un tipo fue asesinado con varios disparos. Esto ocurrió en el cantón Daule, provincia del Guayas. Los sicarios lo acribillaron dentro de su casa. El fallecido fue identificado como Foster Agustín Villegas Fajardo, de 44 años, quien luego de recibir una llamada telefónica, salió a la calle donde conversaba con su madre, cuando de pronto llegaron varios sicarios en motocicletas, por lo que ingresó rápidamente a su casa, pero fue baleado, apenas atravesó la puerta. Se habría encontrado al interior de su inmueble cuando recibió una llamada telefónica. Salió, se encontraba conversando con su progenitora. En estas circunstancias observa que se acercaba una motocicleta y le dice a su madre que ingrese corriendo. Él ingresa atrás, estos sospechosos llegan hasta el portal de la puerta, donde realizan varias detonaciones, causándole la muerte instantánea. En la escena del suceso, agentes de criminalística recogieron al menos ocho indicios balísticos, puesto que según testigos, a Foster le pegaron al menos siete disparos. En el lugar se encontraron ocho indicios balísticos, siete vainas percutidas y una bala deformada. Según las primeras investigaciones policiales, el fallecido registraba varias detenciones por diferentes delitos, por lo que se presume que se trató de una retaliación por parte de alguna banda delictiva. El ciudadano hoy fallecido registra dos antecedentes policiales por el delito de robo y por tráfico de sustancias sujetas a calificación. De lo que se han sacado las primeras premisas y de lo que se conoce este ciudadano o la motivación o la presunta motivación de este evento estaría ligado a este tema. Policía y fiscalía investigan esta nueva muerte violenta, que al parecer respondería a una lucha entre bandas narco delictivas que se disputa en el territorio para la venta de droga en el cantón Daule. Leonardo Flores, TC Televisión.